Hola compañeros, bienvenidos a esta breve explicación del curso Secretos de Pesca. El curso está en una plataforma, en la cual vosotros tendréis el acceso, nada más entrar como podéis ver, tenemos un grupo VIP en el Facebook solo para alumnos, es un grupo donde podemos compartir vídeos o fotos de nuestras jornadas, dejar dudas y sugestiones, el curso está dividido en 10 módulos. Módulo 1 Preparación. Módulo 2 El Material. Módulo 3 Comprender el pez. Módulo 4 Que cebo debemos utilizar. Módulo 5 La lectura del mar, muy importante. Módulo 6 La seguridad. Módulo 7 Como abordar un pesquero. Módulo 8 Como desvendar el pesquero. Módulo 9 Como trabajar el pez. Y el módulo 10, que es un bono extra, como pescar en pesqueros bajos. Bueno ahora vamos a ver como es cada módulo, vamos a entrar en una clase, esta por ejemplo meteorología, en esta clase por ejemplo te vamos a explicar como preparar tu jornada, dependiendo de la meteorología y de la morfología del pesquero. Módulo 9 Si quieres pasar a la próxima clase solo tienes que clicar aquí. Si quieres volver a ver la anterior, puedes volver cuando quieras a cualquier de las clases. Módulo 9 En todas las clases hay un espacio donde puedes dejar tus comentarios y dudas, las cuales serán aclaradas hasta el mínimo detalle. Vamos a echar un vistazo a otra clase, en esto por ejemplo, te explicaremos todo el material y equipaje que necesitas para una buena jornada de la pesca de sargo. Como puedes apreciar, en este curso tienes información imprescindible para poder crecer y evolucionar como pescador. Solo os puedo decir, que ojalá tuviera yo este material, y toda esta información cuando empecé a pescar, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y dinero. Nos vemos dentro del curso compañero, un abrazo. Hola pescadores. Mi nombre es José Faria. Y adquirí el curso, Secretos de pesca de Manuel Monteiro. Aconsejo este curso a todos aquellos que quieren evolucionar en la pesca del sarco. Llevaba mucho tiempo sin pescar, para decir la verdad, pescaba poco o nada. Decidí buscar por internet, y encontré varias cosas, videos, blogs y forums, pero nada que me enseñará a pescar de verdad. Hasta que encontré los videos de Manuel Montero, rápidamente me di cuenta que Manuel era diferente y tenía un proyecto de verdad. Después de ver los videos me enteré que Manuel tenía un curso. Al principio me quedé un poco con la duda, por el hecho de ser un curso online. Pero decidí arriesgar, y es increíble. El curso es muchísimo mejor que los videos que ves. En el curso Manuel te explica paso a paso los secretos para pescar, secretos que hacen toda la diferencia. Está claro que el curso no pesca por ti. Después de asistir al curso tienes que ponerlo en práctica, volver a verlo, practicar una y otra vez. Y solo así empiezas a ver resultados. Hay dos cosas más que me parece perfecto, actualización continua, Manuel va añadiendo videos nuevos, siempre que se da cuenta que hay algo más que quiere transmitir. Y el otro es el grupo cerrado del Facebook, donde cualquier miembro puede dejar dudas o cuestiones, y siempre está Manuel o los compañeros para contestar. Y estoy seguro que con este curso desarrollé más, en estos tres meses, que en tres años pescando sin tener el curso. Gracias Manuel.